Cheryl Crow 61 años Este sábado cumple 61 años la cantautora estadounidense Cheryl Crow. Inició su carrera como corista y ganó notoriedad durante el Back Tour de Michelle Jackson, donde hacía dúo con el cantante Nijustkantestoblovingju. En 1993 se atrevió como solista con el disco Tuesday Night Music Club, que incluyó el éxito a Alibán Nadó. A la fecha, su catálogo acumula ventas superiores a las 50 millones de unidades y poseen nueve premios Grammy. Cheryl Crow nació en Kenneth, Missouri, Estados Unidos, en 1962 y comenzó su carrera musical a mediados de la década de 1980. Después de trabajar como corista para artistas como Michelle Jackson y Tina Turner, Crow dejó dar el salto a la música en solitario y lanzó su primer álbum, Toesda y Naira Music Club. En 1993, este álbum la catapultó al éxito y se convirtió en uno de los discos más vendidos de la década de 1990. Desde entonces, Crow ha lanzado varios álbumes de gran éxito, incluyendo Cheryl Crow en 1996, The Globe Sessions en 1998 y Zemón, Zemón en 2002. Además de su carrera musical, Crow es conocida por su activismo y ha participado en muchas campañas políticas y sociales, incluyendo la lucha contra el cáncer de seno y la defensa de los derechos de los animales. En su carrera, Crow ha ganado nueve premios Grammy y ha vendido más de 50 millones de copias de sus discos en todo el mundo. Además de su música, también ha tenido en películas y programas de televisión. Incluyendo un papel en la película Elizabeth Town y una aparición en la serie de televisión 30 Rock. Cheryl Crow es una de las más grandes estrellas de la música popular y su influencia y legado se extienden más allá de sus éxitos musicales. Con su talento y su compromiso con causas importantes, Crow ha demostrado ser una de las mujeres más importantes y destacadas de su generación. Su carrera sigue siendo una fuente de inspiración para muchos y su música sigue siendo apreciada por los fans de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!